aparte del before dentro de view tenemos también lo que es el vif que es el condicional nosotros podemos mostrar condicionalmente algo con vif velse o velse if lo podemos hacer de esta manera esto se muestra condicionalmente bueno y también vamos a ver lo que es el vishow y también le voy a explicar la diferencia entre el vishow y el vif bueno primeramente vamos a agregar por acá un número vamos a poner por aquí 5 y vamos a mostrar condicionalmente un resultado vamos a poner por aquí h5 y vamos a poner vif si vif bueno vamos a poner aquí vamos a comparar dos números y vamos a determinar si los dos números son iguales si es mayor o si es menor número 2 y vamos a poner por aquí 6 nuestra expresión la vamos a escribir dentro de nuestra etiqueta porque nosotros también podemos ejecutar código javascript directamente acá sin necesidad de crear una función en este caso para la demostración lo vamos a hacer acá no vamos a crear un método porque dentro de un método no tendría mucho sentido este no podríamos ahorrar lo que es este código pero a modo de ejemplo lo vamos a hacer de esta manera entonces vamos a poner que si número número 1 es mayor que número 2 podemos utilizar como si fueran expresiones javascript y vamos a poner por acá el número y vamos a poner aquí número 1 es mayor que número 2 si lo ejecuto por acá podemos ver que no tenemos absolutamente ningún resultado porque 5 no es mayor que 6 pero si yo cambio por acá mi 4 a por un 4 entonces podemos ver que aquí me lo está borrando if número a número 1 es mayor que número 2 de if bueno creo que esto lo tengo que cerrar entre paréntesis vamos a ver número 1 número 2 número 1 es mayor que número 2 ah perdón era acá era al revés no se estaba mostrando porque no estaba utilizando los paréntesis por esa razón no me estaba abalando cuando nosotros vamos a utilizar expresiones acá tenemos que cerrarlo entre paréntesis o si no solamente va a tomar como expresión el primer valor que se está agregando entonces ahora sí entonces me dice el número 7 es mayor que el número 6 pero si yo pongo por acá el 4 podemos ver que ya no aparece porque esa condición no se cumple vamos a agregar por aquí aquí un bif h5 b else if y vamos a colocar número 1 es igual a número 2 entonces el número es igual que número 2 y por último podemos agregar lo que es por acá el else b else b else b else b else simplemente ponemos b else y voy a poner por acá el número 1 es menor que número 2 así que voy a poner por acá 4 y por acá tenemos el resultado que el número 4 es menor que 6 en este caso como es simplemente un b else ya no hay ninguna condición porque simplemente es lo último que se va a ejecutar por lo tanto aquí ya no hay ninguna expresión porque no estamos ejecutando ninguna condición entonces aquí dentro del else ya no tenemos ninguna condición porque simplemente es lo último que se va a ejecutar y por acá lo tenemos que el número 4 es menor que 6 entonces vamos a cambiar por acá el valor dinámicamente monte de app punto número 1 número 2 igual a 4 ya no le puse el valor acá y dice el número 4 es igual que 4 ahora si yo pongo por aquí 8 y dice el número 4 es menor que 8 pongo 3 por acá y me dice el número 4 es mayor que 3 entonces cada uno de estos valores se está mostrando de manera condicional tenemos lo que es ve if y también tenemos lo que es before en este caso no podemos combinar ambos no podemos combinar no podemos hacer un bucle condicional que haga referencia siempre al mismo objeto o al mismo elemento por ejemplo por ejemplo si yo quiero hacer lo siguiente p for vamos a ponerle mejor aquí post post in post no puedo hacer esto digamos que yo quiero mostrar solamente aquellos post que tengan el id vamos a verificar aquí en el post digamos que tenga un id par id entre 2 igual a 0 vamos a poner aquí post post id y vamos a colocar post title acá me está generando un error porque estoy tratando de acceder a una propiedad que es el que apenas se está renderizando porque lo que es el before siempre tiene prioridad sobre lo que es el ve if si nosotros queremos hacer este tipo de de renderizado condicionales dentro de la misma línea tenemos que hacer ese filtro antes de poder ejecutar esto por ejemplo podemos hacer lo siguiente vamos a poner aquí post pares después vamos a ver lo que son propiedades calculadas para no hacerlo de esta manera y podemos hacer lo siguiente this post pares va a ser igual a data vamos a utilizar el el método propio de este nativo de javascript que es filter y vamos a crear un filtro por acá en el que los id van a ser este pares entre 2 sea igual a 0 entonces solamente me va a devolver aquellos registros que cumplan esta condición y ahora ya no voy a recorrer se re mal aquí así que ahora ya no voy a recorrer este sino que voy a recorrer ya no voy a recorrer post sino que voy a recorrer lo que es post pares voy a quitar esto de acá y si ejecutamos por acá no me está mostrando nada no me está llamando lo que es no había ejecutado la llamada a este método en este caso simplemente no se renderizó porque no son compatibles uno con el otro así que voy a llamar this.getPost ejecuto por acá no dice thingisnotified me falta aquí poner un punto y ahora si lo tenemos aquí podemos ver que solamente tenemos los registros pares en este caso si queremos hacer algo condicional es de que nosotros previamente hagamos ese filtro si yo cambio por acá a no es igual a 0 entonces ya me va a mostrar lo que son el 1, 3, 5 de esa manera porque no podemos combinar lo que es un beif con un before ya aquí adentro eso si lo podemos hacer por ejemplo podemos hacer lo siguiente este vamos a poner simplemente un título que diga beif vamos a poner este post punto id entre 2 es igual a 0 y vamos a poner aquí es par es id par y vamos a poner lo que es un else y vamos a poner por acá es id impar y vamos a recorrer lo que son los post originales y por acá lo tenemos el id es impar el id es par el id es impar entonces ya dentro de esta lista si podemos utilizar lo que es el beif pero en la misma línea no podemos combinar lo que es un before y un beif lo que es un